A veces sentía como si las fuerzas se me agotaban, que ya no podía más, tenía tanto miedo, pero de repente miraba la carita de mi hija, y todos esos miedos se convertían en coraje. Fíjate, llegamos desde México hace dos años sin un solo peso, pero al menos ahora tenemos nuestro propio lugar, gracias a Dios. Y a la Virgencita de Guadalupe, por supuesto. Sí, sí. Oye, por cierto, ¿me conseguiste una entrevista de trabajo? Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo? Sí. No, no, luego te cuento. Ya va a ser hora de que lleve a Catalina a su plaza de confirmación. Está bien. Órale. Adiós. Catalina, vámonos, hija. ¿Quién es? I bet you don't even remember this place. Aunt María has told me so much about you. Aunt María is going to be so happy to see you after so many years. My mother and I have been taking care of her. She can't walk or talk, but she can sure hear you. Right, Tía María? I guess I'll leave you too alone. Thanks, Marisol. I don't know why. I suddenly got the urge to come see you. Going home, Catalina? Maybe it was a mistake. Okay. Okay. Amén. I might be wondering if I ever got married. I never did. I didn't think that I lacked proposals. It's just that I was never able to get close to any man. ¿Se puede saber a dónde has estado viendo estos últimos fines de semana? ¡Responde! En la escuela, mamá. En la escuela. ¿Y por qué? Es que... Es que... ¡Contesta, maldita sea! Es que el padre es muy malo. Al infierno te vas a ir por blasfema. Vete de rodillas al esquinaje. Quiero que reces diez padres nuestros en voz alta. ¡Vamos, ahora! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros a su reino. ¡Más alto! Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Salina, más alto, por favor! Pues, ¿de qué ofendes al padre? Quiero que reces diez padres nuestros en voz alta. Esa no es voz alta. ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿Por qué no le dices tanto? Mi hija, padre. Ella es una buena niña. Y tú, eres una gran madre. No deberías preocuparte demasiado. Ella estará bien. Mira. Go higher. You missed a spot. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros, los pecadores, en la hora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor. Déjame mostrarles. Aquí. Como esto. Simplemente. Simplemente. Tengo que ir. Si no has terminado tu trabajo, por favor, déjame ir. No, no. Déjame ir, por favor. No, déjame ir. Por favor. I didn't want to go back there. I didn't want to go back there. And you knew it. You didn't even believe me when I told you that he... I hate you, Mother. I hate you, Mother. I hate you, Mother. I hate you, Mother. I like me. Thank you. I like you. I love you, Mother. I will always hate you. 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 I will always hate you.